Vamos, si os apartéis un poquito por acá vamos a dar más tiempo Gracias. 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 me imagino que a nadie se le escapan, sumidos en una crisis un tanto calóptica y enislada. Como este año hay premios en oramientos, cada uno tiene su relator y su persona distinta que da el premio, y hay muchas cosas, yo voy a procurar ser muy escueta para este preceptación para la noche, pero por eso voy a intentar leerlo, pero en cualquier caso os queremos preguntar lo que hemos hecho a lo largo del año. Durante este curso hemos mantenido nuestro impeño en hacer comprensibles las cuestiones, acciones y decisiones que competen a la ciudad, proponer su delante y sobre todo su crítica e influir en posibles soluciones alternativas. Con este objetivo hemos planteado cuestiones en torno a temas que afectan no solo a Madrid sino al territorio o a la ciudad en su conjunto, como fue por ejemplo la presentación del manifiesto para la preservación y gestión de los espacios costeros. Manifiesto elaborado desde un ámbito académico, alarmado ante el previsible cambio de la ley de costas hacia un modelo más permisivo y privatizador, que incidirá sin duda en una calidad de impulso colectivo y de la calidad ambiental de nuestras costas. También nos hemos ocupado en las arquitecturas del despropósito, la despresura y el despilfarto, constatando que si ya no se ha parado en nuestra dirección es fundamentalmente por la falta de dinero o dinero originada por la crisis, pero no porque hayamos cambiado el modelo del barrio a otra propuesta de modelo productivo. Las amenazas siguen ahí, como es el caso de Campania, Baleares o Andalucía, o más aún con Eudorías, a quien dedicamos también un debate, incluso con presencia constitucional. Pero desde nosotros vamos mucho en claro, excepto la idea de que si para los promotores es negocio, para nosotros debe ser también negocio. Y la firme intención de nuestros gobernantes de emplezando contra Vito y María. Hasta el punto que al parecer la ley de presupuestos, en la ley de presupuestos va un artículo que da el Consejo de Gobierno, al Consejo de Gobierno Nacional, potestad para declarar la ejecución inmediata y las actividades económicas que supongan la creación de puestos de trabajo y la generación de prosperidad y de estar. Esperanza Vierre, en la exposición de este punto en la Asamblea, dijo que con esto no estaba pensando en el goberto. Excusar que no me perita, acusar que no me muestra. No nos hemos olvidado tampoco de los constantes desanfios y de las personas que se van quedando en el camino sin vivienda. Tema que abordamos en un debate con la presencia de los afectados técnicos de administración en el intento de buscar soluciones viables y con la participación de la plataforma de afectados por la hipoteca a que no haya dado su premio de compromiso urbano, el premio colectivo de compromiso urbano. En una postura más esperanzadora abordamos un debate que llamábamos de la saturación inmobiliaria a la regeneración de la ciudad, apostando con el inicio del cambio del sector inmobiliario hacia la rehabilitación energética, con todas sus luces y sus sombras. Finalmente, tampoco olvidamos ámbitos más específicos de los usos en los espacios comunes de la ciudad, con dos debates distintos, uno dedicado a la alquimia de los desechos, en el que abordamos las actuaciones de diversos colectivos de arquitectos en plazas de Latinoamérica utilizando materiales de desecho, y el otro dedicado a los mercados de abastos de Madrid, que convertidos en su mayoría en espacios de uso y turismo, que dejan en muchas ocasiones fuera de cuevas o sus vecinos más próximos. Este debate lo titulamos de la cebada a las ostras en referencia a un ejemplo concreto. En el proyecto de ley denominado de vivienda rural sostenible, que con absoluta ignorancia de especio por lo rural y lo sostenible pretende dejar construir en cualquier lugar de la unidad de Madrid en parcelas de más de seis hectáreas, por encima de leyes y de planeamientos, nos hemos unido a la plataforma en el virus, para intentar combatir esta ley que hemos utilizado entre todos como ley virus. El próximo viernes presentaremos una enmienda a la totalidad y parece que se tiene la intención de aprobarlo con mucha rapidez. Este año hemos iniciado un nuevo modo de acercarnos a la ciudad mediante recorridos críticos por las periferias sud y sudeste. El resultado ha sido espléndido del curso que viene programaremos uno o dos recorridos más, en los que seréis puntualmente informados e invitados a participar. En otro orden de cosas, sigue en pie la idea de llevar a cabo una nueva publicación sobre Madrid, similar a aquella que hicimos en nuestro décimo aniversario en 2003, que será como la formación de aquel libro en el sentido de relatar el estado de la cuestión diez años después. Esperamos presentarlo en la próxima fiesta del solsticio por motivo de nuestro 20 cumpleaños. Como ya nos anunciaba el año pasado, la mayoría de los debates los hemos grabado y colgado en nuestra web, en un apartado denominado Mediateca, donde podéis encontrar los de estos últimos años en vídeo y muchos de los años anteriores en audio. El año pasado, a su vez, preparamos para cada uno de los socios un estupendo CD con actos y debates de 2009, 2010, 2010, 2011, pero muchos de los socios nos lo habéis recogido. Si lo queréis, decídenoslo y os lo debemos y preparamos. Incluso hay algunos que hemos traído ya. También os recuerdo que además estamos en la página web, en la página web estamos en Facebook y en Twitter. Me dicen que Sorelto Vázaro Arrura, que estará por ahí, que os comunique que hemos pasado a la cuenta del club, cuenta por otra parte, nunca muy amuntada, a Triodos Bank, por entender que existe mayor ética y transparencia en sus inversiones y en su gestión. Para cerrar este apartado, os recordaré, como otros años, que os hagáis socios los que aún no lo sois. Para ello es muy fácil entrar en la página del club y pulsar en un apartado que pone el club y a continuación donde pone cómo hacerse eso. El capítulo de definimientos es muy complicado, porque siempre se deja alguien fuera, pero no quiero dejar de agradeceros, aunque sea de manera genérica, a nuestra colaboración, a los que ya sois socios y también a los que habéis participado en los debates o que estáis hoy ayudándonos en las diversas presentaciones. Tampoco quiere que os me pide valorar y agradecer el trabajo de todos los que mantienen su apoyo activo en nuestras distintas actividades y, desde luego, al Círculo de Bellas Artes y a Raúl Castañares, nuestro magnífico instituto consultor en los asuntos de organización y al Estudio Árgola, por seguir soportándonos en su magnífica cocina. También, obviamente, a los jóvenes que nos ayudan en la fiesta y a Jolín Piñani, que nos contienen en la calle. A continuación, os diré, vamos a dar los premios y los nombramientos, os diré en unas brechas palabras cómo van a ser estos y a continuación los damos. Este año hacemos socio de honor a Manuel Gallego Correto, en homenaje y agradecimiento a toda una actitud digital y profesional de arquitectura silenciosa y delicada y por su intento crítico de acceder a las cosas que tanto le aproximan a nuestro grupo de debates urbanos. Hará la presentación de Manuel, nuestro vocal Antón Capitere, conocido arquitecto y crítico de arquitectura, al igual que Juan Miguel Hernández León, que como presidente del Círculo de Bellas Artes, le otorgará el correspondiente diplomático. El premio al compromiso urbano individual ha recaído en Pilar Velasco, periodista de investigación con inmovedables trabajos muy vinculados al urbanismo y a la anticorrupción y por su cuya información pedaz y contrastada desde el Círculo de Debates Urbanos, le valoramos y agradecemos, ha tenido no pocos problemas. Hará una breve presentación a Luana Artura, arquitecto y tesorero del Círculo de Debates, que entregará el premio Juan Cruz, periodista de todos conocido, que ha colaborado con nosotros anteriormente en algunos debates. El premio al compromiso urbano colectivo se lo otorgaremos a la plataforma de Aceptados por la Hipoteca, por su hermidad de labor, compromiso y buscar soluciones a la inacción pública frente a los desahucios derivados de la crisis. Hemos pedido presente este premio a Julio Rodríguez, economista y exdirector de Radio Hipotecario en el Círculo de Debates Urbanos, y Ignacio Escolar, periodista reconocido y actual director del diario Punto Es, que otorga el diploma. Por último, este año hemos incluido entre los premios otorgados una mención especial a las plataformas digitales, como nuevo sistema de acción y comunicación sobre la ciudad y lo colectivo. Es un premio tan virtual como la herramienta a la que se requiere, porque el encantado de otorgarlo, Fernando Fernández, tenía compromisos, no sabía si podía llegar a tiempo, no se ha completado una grabación que al final nos la pondríamos. Bueno, pues ya sin más, pasamos a las entregas de los premios, por lo cual el primero es el socio de honor, Manuel Gallego, y os doy la palabra, por favor. Buenas tardes. Manuel Gallego es un arquitecto muy conocido, pero a pesar de ello, lo explicaré brevemente. Manuel Gallego estudió en Madrid. Manuel Gallego, que es gallego, es gallego al cuadrado, de apellido y de naturaleza, estudió en Madrid, era donde se estudiaba cuando, cuando él lo hacía, los gallegos les quedaba un poco lejos Barcelona, y acabó en 1963. Fue ayudante de Alejandro de la Sota. Y esa impronta, la de don Alejandro, que también era gallego, le quedó un poco para siempre. Yo no sé cómo conceptúa él a don Alejandro, pero me imagino que lo conceptúa como su maestro. Y de algún modo la arquitectura de don Alejandro quedó en él de una manera que yo diría que es voluntaria, porque cuando se ve su obra, se entiende esa voluntad de continuidad, o algunas de las cosas repetidas de la Sota. Se ha dedicado además al urbanismo, y es profesor numerario, o ha sido, ha sido porque ya es un politín mayor, no mucho, ya está jubilado, ha sido profesor numerario de urbanismo de la Escuela de la Coruña durante mucho tiempo. Y por lo tanto tiene también esa biografía de alto interés, que es haber sido urbanista, profesor de urbanismo, y al tiempo arquitecto de ejercicio con especial fortuna. No mucha gente alcanza esa condición doble y compleja de nuestra profesión. Como arquitecto ha sido muy brillante, con una obra que no es muy, muy larga, que sin embargo es muy buena. Tiene muy buenas obras en arquitectura, en vivienda unifamiliar, entre otras la suya, que se publicó muchas veces. Tiene un par de museos en La Coruña, tiene varias casas de cultura en Galicia, tiene un instituto universitario de investigación de Santiago de Compostela, tiene una obra de San Iván Nivero, tiene una obra muy buena, como digo, no muy larga, no muy larga, pero sí muy, muy buena. Realmente toda su obra es excelente, y quien no la conozca a quien quiera conocerla, está muy publicada. Sobre todo yo hace un par de días manejaba un libro muy bonito, la cultura editorial Canais, una monografía muy bien editada, en la quien quiera puede ver muy bien la obra de Manuela Valle. Ha sido, ha escrito, ha escrito bastante, más de lo que parece. Ha sido profesor fuera de España, en Francia, en Suiza, en algunos sitios interesantes, y ha sido profesor, por supuesto, en muchas partes de España, en Madrid, en duda cabe, en muchos sitios, y es uno de los arquitectos más significativos del panorama español, en el que representa una continuidad de la versión racionalista de la arquitectura moderna, un poquitín a veces mezclada con algunas cuestiones provenientes más o menos de la arquitectura popular o de la arquitectura tradicional. Podría decirse que en el modo en que lo hizo por primera vez Jacobs en Dinamarca, pero en definitiva es representante de esa continuidad de la arquitectura racionalista, en el entendimiento de que esa arquitectura ha sido la más importante en la definición de la arquitectura moderna. Yo creo que el Club de Debates Urbanos, a cuya directiva me jenezco, se honra en declararle socio de honor, y Juan Miguel Hernández León, que es el presidente de la institución que nos acoge en el Ciclo de Debates y además compañero nuestro, y sin embargo amigo, le va a entregar el diploma. Antes que nada, Manolo quería decirte que cuando Teresa Arenillas me planteó la posibilidad, me ofreció la posibilidad de que te entregara personalmente el diploma, me dio una alegría muy, muy, muy particular. De hecho, me puse tan alegre que incluso, y lo he constatado con detalle, soy la única persona que esta tarde en esta sala lleva el diploma. Alegría por la amistad. Manolo, sabes que hemos compartido amigos comunes y a pesar de esa distancia calaica, de ruidas, de nieblas y de lluvia, porque digas lo que digas, si no me vais nunca, si no me vais nunca, si no, 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 si no. Te siento, te sentimos muy cerca aquí, Manolo. Pero aparte de la amistad, Manolo, mi enorme admiración, mi enorme admiración por una obra que me gustaría quitar posibles connotaciones de ese pasado con el que ha adjetivado a los verbos Antón, que no era ni más ni menos que para concederle relato de tu historia, pero que para mí es un auténtico presente. Sabes que todo lo que, admiro todo lo que puso en tu obra, también lo he puesto por escritor. Enhorabuena, Manolo, y espero que aceptes este socio de un club que en este caso no se puede decir, que si te admite como función, no deberías estar ahí. Muchas gracias. Dos, no sé si se entiende, supongo. Dos palabras solamente, ¿no? Para dar las gracias, señor. Para cualquier renomón que se haga a la arquitectura que uno hace, cualquier atención, simplemente, si uno no la provoca, no se supergace, ¿no? Por lo tanto, voy a agradecer por este regalo que me hacen unos amigos que se les ha notado o no, o no, perfectamente que son amigos. Pero hay otros motivos para agradecerlo, ¿no? Que es que me siento muy alegre, me agrada mucho que sea precisamente gente que entiende el debate, que cree en el debate y como compromiso que se han ido, los que han analizado y que se han fijado en ahí. Eso, bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias a todos por venir. Me toca a mí realizar la presentación del premio Universo Urbano Individual, que este año recae en Tilaro Velasco, una periodista extraordinaria, sobre todo de investigación, que actualmente trabaja en la cadena SER, aunque trabaja en otros medios de su corta edad. Como buena periodista, irá, sobre todo, investigado al poder de todo signo y color en, principalmente, casos de corrupción que, desgraciadamente, en nuestro país están en gran medida vinculadas al urbanismo. Desde el equipo de la investigación de la cadena SER, por señalar algunos casos, voy a leer la gancholeta, porque no lo sé de memoria, ha investigado distintas tramas de urbanismo vinculadas al gobierno de Sinaldo de Irre, en la Comunidad de Madrid, en Málaga, en el municipio de Alcaucín, varias noticias de las distintas ramas de la red GURTE, tanto en Madrid como en Aricia, en Valencia y en Castilla de León. Varias, también noticias en Murcia, algunas de ellas que, coincidiendo con investigaciones policiales, provocaron la división del exdiputado de FP Juan Morales, en el ayuntamiento de Totana, o una trama de corrupción también en Murcia, en la alcaldía de Alero. El caso Fabra, que lleva nueve años de instrucción, está la espera del juicio. Va a haber un regreso de casos de corrupción en el Mandarote. Quizás va la noticia más turbia en estos temas, que es la de todos los negocios de constructora relacionados con el asesinato del alcalde de Colón, en Alicante, y también los distintos casos de espionaje en el sueno de Tepayamán. Estas coberturas e informaciones resumen, en buena medida, lo que ha sido la historia presente de este país y se puede sintetizar en un reportaje realizado por Pilar, que se llamaba el mapa de la corrupción. Además, también ha cubierto movimientos esencialmente urbanos, movimientos sociales, como son las movilizaciones del 13M de 2004, tras los atentados, y el movimiento 15M del año pasado, sobre los que hay escritos en dos libros jóvenes, aunque son sobradamente cabreados el de 2004 y no nos representan el de relacionado con el 15M. Pero sobre todo Pilar ha investigado casos de corrupción vinculados a AAR y Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidente de la Vida de Segunda, antiguo de la Vida de Segunda, antiguo de la Vida de Segunda, a presidir Baja Madrid y por el que va a ir a la Vida de Segunda. Esta investigación ha culminado con la imputación judicial a Pilar por revelación de secretos. Dentro de una táctica muy común en Ignacio González, de enunciar y acosar en los juzgados a todo periodista que informase de sus distintos líos y que también ha podido comprobar los invitados en la hecha escolar y el diario público que decían. La imputación por revelación de secretos tiene su actitud. cuando hasta los empresarios que realizaban los espionajes en el vídeo por el que se acusa a Pilar de revelación de secretos han manifestado en declaración judicial que los encargos de esas grabaciones eran porque había comisiones ilegales de por medio. En un encuentro firmado en Colombia en el que se veía Ignacio González con unas bolsas blancas de plástico que él ha declarado que se lo llevaban toallas. También Pilar ha realizado dos hieles que revelan los supuestos negocios de Ignacio González y sus familiares en cargos dudosos y muchos de ellos relacionados con la presidencia del canal. Aquí cabe preguntarse que hubiese pasado en si en un tribunal de Estados Unidos, ahora que se cumplió 30 años en el caso de Watergate, se hubiese admitido una denuncia por revelación de secretos contra la boca liberta. A todos los hombres de presidente podría haberse quedado un corto de animación, un trozo de los Simpsons y en cualquier caso dar cuenta de la muy liberal noción de la libertad de prensa que se tiene en el gobierno de la comunidad autónoma de Madrid. Como sabéis, la gestión del canal y esa de segunda presidencia de Ignacio González tiene implicaciones urbanísticas, más allá de su larga y largamente anunciada y afortunadamente no perpetrada privatización, como ya te hablamos en un debate el año pasado en el Club de Debates. Pero para ilustrarlo me voy a permitir contar un ejemplo, aún a riesgo de extenderme y parecerme a nuestro vocablo y al suelto, de Paco Polo, yo antes de formar parte de la junta directiva del Club de Debates y de cualquier otra militancia optimista, convencí una asociación de vecinos de mi distrito, en Chambrí, que es casualmente el que menos zonas verdes tiene en Madrid, cuando un proyecto anunciado, en el que ya se había puesto la primera piedra de un parque sobre los depósitos del canal, súbitamente mutó en un campo de gobierno. Los vecinos, entre los que había bastantes arquitectos, nos movilizamos y conseguimos bastantes cosas. Averiguamos que el proyecto se estaba construyendo con la licencia del parque, sin ningún tipo de modificación. El cambio de uso exigiría una multiplicación cultural de la general, modificando elementos catalogados, con todo el tipo de entropelías que os podéis imaginar. Como acabamos, en varias manifestaciones, muchos de vosotros asististeis. Carlos Bernalé, no sé si al lado de ahí hemos visto, en un debate en el 2007 expuso el caso en el Club de Debates, lo que se titulaba Ocurre en Ocurrencia. Organizamos unos talleres participativos con los vecinos, junto con Isabel Adelante, que fueron bastante difundidas y de las que participaron de forma altruista, al Club de Lucio, Fernando Roch, Abrucín Hernández Aja, Ecosistema Urbano, Basis Rama, los baratos de los urbanos y el propio club. El Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura, prácticamente en pleno, firmó una carta condenando a la actuación, con una minidad que ni siquiera había registrado en la oposición al proyecto de soterramiento del M30, e incluso el Colegio de Artitectos también condenó la actuación. Se acorraló de tal forma al gobierno de la CAMP y al final Esperanza Aguirre no tuvo más rebelde que declarar por decreto la obra como de interés general y a día de hoy está en los juzgados todavía. ¿Por qué cuento este caso? Porque Pilar fue una de las periodistas que más y mejor lo siguió y gracias a ella se averiguó, entre otras cosas, que la concesión del campo de golfo que sustituía al parque, no sé si lo habéis visto, rodeado de verjas, un espanto, había recaído en el sorteo de un cuñado de Ismael González sin que éste ni siquiera se hubiese abstenido o inhibido en la votación de la concesión. Durante ese periodo de casi dos años, los miembros de la asociación, yo incluido, fuimos entrevistados varias veces por el programa en el que trabajaba Pilar, entonces hoy por hoy, conducido por Toni Gabriela. Yo hasta el año pasado no conocí a Pilar personalmente cuando nos presentaron curiosamente en una manifestación en torno a Pilar. Sirva sólo este ejemplo para demostrar una actitud comprometida de una periodista que investiga el poder, al poder arbitrario y corrupto y, por tanto, una periodista molesta y por ello se la ha imputado. En busca de una muy necesaria definición de la política y el periodismo de las que el otro día hablaba Iñaki Gabilondo, el premio del club, creo que es muy pertinente en esos momentos. Doy pasos en más a un amigo del club de sus inicios, un periodista que conoce bien a Pilar porque ha trabajado codo como codo con Ille y que creo que no se ha visto en otra anteriormente que se entregara un premio que no ha recibido ya antes. Doy paso a Juan Cruz. Bueno, acabo de decir unas palabras. Como decía, a veces, antes de hablar voy a hacer unas palabras. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí junto a una periodista que tiene 30 años menos que yo. Pilar Velasco tiene 33 años. Es madrileña. Para conseguir lo que hace, se encuentra con gente, la escucha. Esa gente con la que se encuentra confía en ella y ella, a lo largo del tiempo, nunca ha desmentido esa confianza. Su propósito es contar, como decía un célebre periodista italiano, lo que le pasa a la gente. Para ello cuenta con la gente. Y cuenta con un hecho que es distintivo de las dictaduras y que ha contagiado a las democracias, que es la falta de transparencia. El poder se ha ido instalando en capas sucesivas de opacidad que permiten que actúen sus representantes dentro de una impunidad que algunos periodistas aguerridos que tienen como objetivo la información, el riesgo de la información, tratan de desvelar para que la sociedad sepa qué pasa. Lo que ha ocurrido con el trabajo de Pilar es lo que suele ocurrir en las dictaduras y también en las democracias. Los políticos, los servidores públicos que se sienten vigilados por el periodismo que trata de investigar lo que sucede, acuden a los tribunales con el objeto de chantajear al periodista que trata de conseguir la información que los poderes públicos curtan. El poder público tiene el deber de abrir las ventanas de sus despachos e incluso las ventanillas de sus coches blindados para que la gente sepa en qué se están gastando los dineros públicos. Pilar Velasco está desde hace tiempo tratando de ejercer ese oficio. La sociedad está perdiendo de vista. ¿Cuál es el oficio del periodista? Está creyendo, porque así se lo estamos diciendo cada día, que el oficio del periodista consiste en enterarse por encima de lo que ocurre, de qué cosas ocurren para contarlas por debajo. Pilar forma parte de una larga tradición que en el siglo XX y en algunos momentos cruciales del siglo XX y ahora del siglo XXI está tratando de otorgar a la sociedad la oportunidad de mirar y de juzgar a partir de la información y no a partir de la suposición. Yo me siento muy orgulloso de haber estado aquí contribuyendo a que el Club de Debates Urbanos rinda homenaje a una joven periodista que honra al oficio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que es muy importante escuchar a Álvaro y de escuchar a Juan y quería dar sobre todo las gracias al Club de Debates Urbanos por haberme dado este reconocimiento y este premio que lo más importante de lo que habéis dicho es que corta edad no tengo, ya llevo tiempo en esta profesión, pero es verdad que llega que llega a destiempo, ¿no? El reconocimiento a un periodista por su trabajo y por las noticias que da suele ser cuando es difícil recibirlo si no llevas 20, 30 años en la profesión, ¿no? Porque hay más en la investigación es una profesión lenta que cuesta mucho sacar encontrar las noticias cuando las encuentras es muy difícil demostrarlas cuando las demuestras es muy difícil publicarlas y cuando las publicas hay que seguir defendiéndolas y eso se hace ya digo que en un recorrido por lo que yo he visto en la gente que me rodea que lleva muchos años, ¿no? Pero al mismo tiempo que llega a destiempo es que la percepción es que cómo se está utilizando la justicia y cómo ciertos políticos que utilizan el poder de manera personal y espuria la verdad es que ellos van más rápido que nunca en ese ejercicio, ¿no? de voy a decir extorsión y me cuesta utilizar esos términos porque en investigación somos muy prudentes pero pero bueno cada vez nos encontramos más que utilizan los mecanismos del poder pervertidamente para pues para golpear a quienes les están señalando y golpear a quienes les señalan no porque les preocupe el intermediario sino porque lo que realmente les preocupa es quienes están escuchando es la gente que escucha y da credibilidad a lo que se destapa a través de este tipo de noticias, ¿no? Quería sobre todo reconocer el trabajo de esos departamentos de investigación que tenemos un romance con el animato, ¿no? Muchos muchos de vosotros en la cadena SER a quienes no conoceréis será precisamente a quienes hemos estado en el departamento de investigación porque precisamente la labor está en que no se nos vea, ¿no? y de hecho precisamente quienes formaban parte de un departamento de tres personas el presupuesto es el que es y era para lo que era y tres ya era mucho y la persona seguramente de las que más noticias ha dado en la cadena SER no la habéis escuchado en la cadena SER el jefe Agustín Cubilla que voy a hacer especial agradecimiento a su formación durante tantos años pues seguramente es a la persona que no se escuche, ¿no? Y tantos otros jefes que en la sombra nos forman para que demos noticias y podamos destacar sí, porque no decirlo tramas de corrupción que luego se judicializan y compensan de alguna manera la democracia, ¿no? El trabajo el trabajar con la corrupción te aleja te aleja de la calle de día a día porque estás todo el día trabajando pues con documentos con registros con fuentes en despachos pero somos muy conscientes de que el trabajo de la corrupción afecta directamente a las personas de la calle, ¿no? No estábamos hablando Nacho y yo cada euro que se va al bolsillo de un político cada euro que se malversa cada euro que va a la financiación opaca de los partidos políticos es un euro que paga el contribuyente y un euro que pierde la administración en la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y eso es precisamente lo que defiendo, ¿no? Es el trabajo lento y muy larrioso que me parece que es como los médicos que lo que hacen es intentar que la democracia pues funcione como tiene que funcionar Yo soy una granicia muy pequeña este reconocimiento no es por militos propios seguramente es el trabajo de todos y este reconocimiento es la historia de la historia de un empeño contaba algo cuando nos conocimos hace diez años cuando los vecinos del barrio de Chamberín protestaban en la calle porque querían plantarles un campo de golf cuando ellos lo que querían era un parque, ¿no? Y decidimos darles un minuto de radio todos los días con el micrófono pues un día sonaba silbato otro día sonaba un lema de la pancarta y otro día pues cabreados lógicamente acusaban a ese plan de desarrollo que era un despropósito y que había cambiado el parque por el campo de golf ocho meses ocho meses más tarde descubrimos que el campo de golf tenía intereses en las empresas del político que había firmado esa adjudicación y ahí estaba el foco de la indignación como muchas veces cuando vemos que es flagrante que nos están tomando el pelo que las adjudicaciones no tienen ningún sentido y que los vecinos protestan vemos precisamente que hay un cáncer en un interés particular que no es el que el que debe de hacer el político y nada nos ha dado muchas veces también que la investigación es un trabajo sobre cristales rotos con duda cabe de que es así y ahora más en un momento en el que en el que la justicia en muchos casos se utiliza pues de manera contraria a la que debería utilizarse ¿no? Javier Prae y Guayomi contaban una anécdota hace dos semanas y dicen las que hemos mirado en este país antes de la democracia y después de ella y es la primera vez que estamos sentados en un banquillo en el año 2012 ¿no? Creo que tenemos que ser muy conscientes de que el año 2012 no vamos a disfrutar de los privilegios de la democracia que habíamos construido sino de precisamente de lo contrario ¿no? de la sombra de la censura que entre todos tenemos que seguir apartando como habíamos apartado en momentos mejores ¿no? Así que agradezco el premio a los debates urbanos y espero que urbanistas arquitectos periodistas futuros, etcétera sigamos trabajando mano a mano en la calle y en la mesa en el que tenemos que trabajar así que muchas gracias bien, buenas tardes esto de la economía como se sabe pasa por ciclos pasa por etapas de prosperidad y también pasa de vez en cuando por etapas de crisis estamos viviendo una etapa prolongada de crisis que ya este verano cumplirá los cinco años y cada una de estas fases pues se caracterizan por algo especial las crisis anteriores se derivaron sobre todo de la subida de precios del petróleo de la genera de realidad y esta crisis que está durando tanto tiene unos rangos muy especificos y es que la etapa previa a esta situación se caracterizó porque los bancos las entidades de crédito en general concedieron préstamos con mucha alegría préstamos a promotores para que hicieran seis millones de viviendas en un país que en ese mismo periodo no creó más allá de tres millones y medio de hogares y sobre todo hizo préstamos a particulares para que compraran viviendas que en muchos casos aquellos particulares lo que tenían en condiciones normales es a una vivienda de aquí pero aquí entre sobre todo lo prolongado de la dictadura de Franco que hizo una de sus batallas a hacer de los españoles propietarios de la vivienda en la que vivía los ministros de gobernación de Franco iban por ahí diciendo y los generales que decían que el día que en España todos fueran propietarios de la vivienda que ocupaban se había acabado con el mismo esto lo decía el ministro Arnets en el año 57 en un miting en Valencia pues aquí resultó que eso de vivir de Arquiler se convirtió en una condición como de segunda o sea no mientras que en el año 50 más de la mitad de los hogares en España vivían de Arquiler hemos llegado a una situación ridícula y reacrítica en la que de acuerdo con la última estadística disponible sólo el 11,8% de los hogares en España vivían de Arquiler del pago de Arquiler en aquellos años en los cuales hay que reconocer que hubo una fuerte complicidad social con lo que sucedió y ahora estamos pagando las consecuencias de bastante de lo que sucedió porque para hacer esa pirámide de un millón de viviendas sin vender hubo que endeudarnos y esa deuda privada de los bancos se está convirtiendo ahora en deuda pública de todos todos vamos a tener que hacer frente a los problemas que tienen esas entidades que en aquel momento no tenían recursos suficientes como para hacer frente a tanta demanda de financiación y salían fuera iban a Alemania iban a Europa los chinos también los financiaban y buscaron allí financiación esa financiación está ahí es decir la tragedia de este país que nos hemos endeudado hasta las cejas para construir no una base industrial y productiva sino para construir una verdadera pirámide de pisos noventud a la salida de los pueblos de España ahora no hay como antiguamente había fábricas molinos de aceite o como se ve en Alemania que está la Vos la Daimler la Siemens no hoy lo que tenemos a la salida de nuestros pueblos son esqueletos de bloques de viviendas sin vender y una de las tragedias que ha traído esta crisis son sobre todo que muchos de los hogares compraron una vivienda con un préstamo hipotecario ahora mismo al llegar a una situación de desempleo no pueden hacer frente al pago de la hipoteca entonces ha empezado a surgir un problema que al principio decíamos bueno pues se ejecutará la hipoteca pero nos hemos dado cuenta de que el sistema de ejecución hipotecaria en España era muy duro si una familia cuando llega el impago y ya le dice al banco que no puede pagar unos dos años después saldrá a subasta la vivienda y entonces cuando sea la subasta la vivienda se encuentra con que si no acude nadie a la subasta entonces el banco se puede quedar con la vivienda reconociendo solamente un derecho a ese inquilino a ese propietario expulsado que es del 50% del precio de tasación de la vivienda un decreto del año 2010 lo elevó al 60% pero quien haya leído en las páginas del país se habrá dado cuenta de que los bancos han encontrado el truco para que fingiendo una competencia en la subasta se siga abonando solamente un 50% entonces además de reconocer el solo el 50% se encuentra con que la deuda se han aplicado a unos intereses de demora costruoso y posiblemente se encuentre con que la deuda es muy superior a la que quería tener total que pierde la vivienda y encima se queda absolutamente endeudado con el banco y además si se pone a trabajar el banco la hipoteca la embarga el salario en el sitio donde trabaja estas personas pues tienen dos salidas o el suicidio o trabajar en negro toda su vida o sea no que no aparezca ningún ingreso reconocido entonces esto en España ha ido apareciendo cada vez con más frecuencia y se ha puesto de manifiesto que el sistema de ejecución hipotecaria español es mucho más duro que el que existe en otros países de un poco occidental ha aparecido la desinitación de la adhesión en pago y yo muchas veces pienso que cuando nos justifican que hay que cambiar la normativa laboral que hay que proceder a reformas como la que estamos sufriendo ahora del mercado de trabajo se nos dice es que hay que aplicar la normativa de Europa si es que en Europa es mucho más duro entonces en este caso de la ejecución hipotecaria uno dice ¿y por qué no se dedica a los que no pueden pagar la hipoteca la normativa que existe en Europa? lo que existe en Europa solamente la adhesión de un pago existe en el Reino Unido lo que hay en Europa occidental en el caso sobre todo de Francia y de Suecia es la ley concursal algo así como la suspensión de pagos aplicada a las hogares entonces en estas ha ido subiendo el número de los ejecutados hipotecarios en esas condiciones tan duras que he descrito y ese número va creciendo las estadísticas del poder judicial revelan que unos 340.000 ejecuciones hipotecarias se han presentado en los últimos años el dato publicado ayer por el Banco de España de los créditos al comprador de vivienda porosos es de 19.500 millones de euros esto significa que hay unos 200.000 hogares que pueden estar en condiciones y a presentar las cifras de estas ejecuciones hipotecarias entonces lo ideal en este caso sobre todo no es solamente proceder a reformas puntuales y parciales como la que se hizo en el año 2010 que ya hemos visto como los bancos se encargan de superarla o este real decreto del actual gobierno que ha establecido el código de buenas prácticas de forma que solo acepta hogares en los cuales nadie trabaja nadie tenga ningunos ingresos y que la deuda suponga más del 60% cosa que solamente hay muy pocos hogares en los cuales se reúnan esas condiciones lo más normal es que mucha gente esté en muy malas condiciones pero que no reúna las con requisitos entonces es evidente que junto a la lucha ciudadana y ahí viene la plataforma de afectados por la hipoteca hemos ido teniendo noticias de que crecientemente en Cataluña y después se ha llegado a Madrid cada vez que tiene lugar un desahucio pues se arma un buen pollo y se arma un buen jaleo porque es una situación injusta la que queda la persona que pierde la ley pero sin embargo nos hemos hecho a la idea de que la acción en pago es lo ideal y no lo ideal en este caso sería la ley concursal lo ideal en este caso en primer lugar es reformar la ley hipotecaria reformar la ley de financiamiento civil y establecer en España la ley concursal del estilo de la que existe en esos países de Europa occidental a los cuales se les copian cuando hay que cambiar por ejemplo la reforma laboral una ley concursal en la cual un juez suspenda la ejecución de la hipoteca y establece un calendario de pago siempre que por supuesto el comprador moroso esté obre y actúe de buena fe entiendo por tanto que estamos en presencia de un proceso que puede agravarse en los próximos años porque como dije al comienzo esta crisis está durando mucho esta crisis es muy prolongada en el tiempo que llevamos se han perdido en España casi 3 millones y medio de empleos muchos de ellos están pagando en hipoteca y además se observa últimamente que las hipotecas primeras eran para afectaban las primeras ejecuciones afectaban a una población un poco marginal inmigrantes y ahora están llegando ya a sectores de la sociedad con más nivel entonces hay que ir por una parte a la lucha legal a cambiar la normativa de ejecución hipotecaria a que esa normativa se parezca lo que hay en Europa y sobre todo lo que hay es que reconocer trabajo de organizaciones como las plataformas afectadas por la hipoteca que han contribuido a que todos conozcamos más el problema haciendo de la relación del pago una bandera cuando sabemos que la relación del pago es el mal menor porque también se queda sin vivienda las personas que pasan por esa circunstancia yo creo que hoy el que aquí se homenaje el club de debates urbanos a la plataforma de afectados por la hipoteca que se representa simboliza que este club tiene sensibilidad ante un problema que está todavía comenzando que puede agravarse sustancialmente en los próximos años y para hacerse el tal cual hace falta un cambio legal por una parte que existan nuevas licencias como la que hoy nos traen el naceo escolar y la actriz pasan por Muchas gracias la verdad es que me encanta entregar ese premio porque creo que es un premio igual que lo demás pero ese también tremendamente merecido antes estábamos hablando Beatriz y yo Beatriz tiene una presentación de la plataforma de afectados por la hipoteca de un concepto que se repite mucho ahora en las clases macroeconómicas en las que estamos ahora siendo sometidos todos los españoles en los últimos meses años hemos aprendido conceptos tan abstractos como la prima del riesgo y hablamos de la Europa cotidiana y uno de estos conceptos que se repite mucho es la idea del riesgo moral la idea de que no se puede perdonar a Grecia que deje de pagar lo que debe al resto de los países no se puede perdonar a los hipotecaros que dejen de pagar lo que deben a los bancos no se puede perdonar ninguna deuda porque se corre el riesgo moral el riesgo de dar al mensaje a la sociedad a los países al resto del mundo de que está bien no pagar y eso sería algo de responsable pero claro en este discurso sobre el riesgo moral en realidad lo que hacemos con este modelo que estamos aplicando en toda Europa de rescatar los bancos mientras se deja caer a las familias de los hipotecaros es trasladar el riesgo moral es perdonar el riesgo moral a esos bancos que dejaron y mintieron irresponsablemente que prestaron dinero a gente que ellos pensaban conscientemente que no iban a poder devolverlo y perdonar ese riesgo moral que se considera imposible de perdonar a las familias y de perdonar a los bancos el verdadero riesgo moral que estamos sufriendo es que en esta sociedad que cada día sufre solo en Madrid no renta a desahucios en España estamos hablando de 30.000 al año 30.000 familias que se quedan sin casa y sin hogar que se quedan sin lo más una de las cosas más valiosas que puede tener un ser humano que es un sitio donde dormir el verdadero riesgo moral es que estemos ayudando a los bancos y a esas familias a salir adelante y la plataforma de Afectados por Hipoteca es una vanguardia muy necesaria que está en primera línea peleando por todas estas familias por todas estas personas que cada día que cada día y cada hora y cada menos de cada hora se quedan sin casa sin un sitio donde dormir sino más básico antes hablaba también con Pilar con Pilar Velasco mi compañera amiga Pilar Velasco periodista sobre las dos caras de la construcción lo que ha pasado en España en los últimos años lo que ha pasado con la burbuja inmobiliaria más allá de una operación de especulación financiada de forma un poco interesada por algunos poderes que veían en ese modelo no se sabía por qué sostenible para España debería ser alguien debería preguntarse hoy por qué era sostenible al haber construido ya las viviendas que no venderemos hasta 2017 con mucha suerte no hace falta construir más una vivienda de aquí a 2017 para que sigan sobrando viviendas hablábamos de que la corrupción y los afectados por la hipoteca son las dos caras la cara y la cruz de una misma moneda los afectados por la hipoteca antes les preguntaba cuánto se estaba ya han dicho más de un millón en realidad somos toda la sociedad afectados por la hipoteca afectados por la hipoteca están hasta las personas que no están hipotecadas porque tienen a personas de las personas que no están y en esa hipoteca no solo estábamos pagando las letras del piso estábamos pagando también la corrupción estábamos pagando un modelo fiscal que caudaba exclusivamente a través de las notificaciones de vivienda y que hacía que fuese muy rentable para los ayuntamientos para los gobiernos autonómicos cebaros que era un impuesto que pagábamos todos los ciudadanos y que ha hecho algo incomprensible si se ve desde fuera que en un país donde hay que sobra este terreno y tenemos una densidad de población relativamente baja para el resto de Europa hayamos creado una escasez artificial alrededor del suelo para cebar esa promoción por mi área y dejar después a cientos de miles a un millón a un país entero lleno de víctimas muchísimas gracias por todo el trabajo gracias a la plataforma entrego este premio más que merecido bueno pues primero el agradeceros este premio mis compañeros se sienten muy orgullosos yo no he venido con nada preparado porque ha sido esta mañana estaba en un desocio y me han dicho Beatriz que tienes que ir a recoger un premio y ha sido como bueno pues voy entonces pues tengo pocas palabras y creo que lo único es que muchísimas gracias por todo y por estar ahí todos y todos juntos podemos con esta lucha gracias bueno para acabar el último premio en vez de tres palabras con problemas de agenda y con problemas de agenda familiar en este caso entonces voy a leer algunos párrafos de escrito que había preparado y con esto acabamos el acto y seguimos con las conversaciones y las copas entre los premios y los debates urbanos la mención al compromiso urbano colectivo y las plataformas digitales se ha formalizado como un premio sin cara se trata para nosotros de una forma de señalar y validar una nueva forma de acción sobre la ciudad y sobre lo colectivo incluyendo en esa acción la reivindicación la difusión la información la especulación la especulación teórica o la relación entre grupos y personas y a veces el simple y ocioso deseo de escribir cortar y pegar el universo digital se construye y transforma con un esfuerzo personal con y son o sin objetivos profesionales del que nos beneficiamos los que navegamos en la red en busca de información noticias y también de nuestros iguales la vigente disponibilidad de datos en la red está vinculada cada día más a una forma de compartir información realizada desde el espacio y el esfuerzo privado sin posible retribución a cambio y aunque también en el círculo de la legalidad y los derechos de autor sin ánimo de él la edición analógica está así tan perjudicada por estas apropiaciones como impelida de transformarse reciclando a la vez métodos en la red como el clauja entre paréntesis que aquí no leo yo creo que esto abriría otro debate que no es el momento el momento de cómo articular la libertad de información y de inclusión y los derechos de los creadores cierro el paréntesis esta mención pretende llegar como apoyo en un ataque al cambio por un lado a la progresiva facilidad tecnológica que nos incita a ser páginos protagonistas sacaron en nosotros y la triste disponibilidad de tiempo resultaron en la crisis por otro el agotamiento de los más expertos a la vista del tipo dedicado a la relativa productividad y a cabo las plataformas hacen un nuevo relato de la calidad no es el intermediario el soporte técnico por supuesto el premiado de la prueba sino los autores estos autores anónimes múltiples que no tienen cara cambiarán las marcas a un Padas unidas a la bolsa que liberarán toda la comunicación que ha pasado del GAL al círculo académico del Ateneo y la sede partida al foro digital al espacio compartido en la red para bajar de nuevo en la plaza y segundo paréntesis es el final en este año el público no podía menos ha hecho un esfuerzo importante por digitalizarse por pasar los foros digitales una parte importante gracias al esfuerzo de nuestros jóvenes colaboradores del paisaje transmisorio pues muchas gracias y gracias por esta oportunidad gracias hola ah vale 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 ¿qué tal?